¿Qué pasa con los avispones asesinos en los Estados Unidos? Está el coronavirus y también los avispones. ¿No se comen? No. Ha habido ataques y también defensas de abejas que han destrozado los lugares de las avispas, ¿no? Como para defender. Imágenes de personas atacadas también por estos... Son avispones que son grandes. Piensen en que entran cuatro avispones en la palma de una mano. Tu manito es muy chico. Bueno, en la mía tres. Pero en una mano más o menos usual. Cuatro. Ah, piensa que no es más grande. Son grandecitos y son muy venenosos. Sí. Bueno, es tan así que hace poco... ¿Y así no los comen? Sí, me parece que no. Se viralizó un video en el que uno de los avispones mata y arrastra a un ratón que lo triplica en tamaño. ¿En serio? Ah, güey. Capaz que el guijón como que lo deja adormecido el ratón. El video es del año 2018, pero cobra relevancia ahora en que en Washington está alerta por la plaga que se está ocupando de, digamos, la cabeza de toda la gente que está diciendo no me entre un avispón. El que es especialista en esto es mi sobrino. Él sabe qué tipo de avispón debe ser todo. Sí, sí. Acá, bueno, está el video donde se ve cómo lucha el ratón en medio de una ruta, imágenes sensibles, dice acá. No. Pero lo pican en un momento con su avispón. Ay, el avispón tiene la mitad de tamaño de la rata. Claro, es como que lo está domando en un momento. Ay, sí. Y después logra picarlo, pincharlo con, bueno, la guijón y después se va. No te puedo creer. La avispa mandarina está alertando a todos los especialistas por, bueno, que hay muchas denuncias de que ya están llegando muchos de estos especímenes a los Estados Unidos. Sí. Y ahora se viralizan este tipo de videos. También hay uno que lucha contra un alacrán. Está comprobado que no importa el tamaño. No, está tan grande. La ferocidad. Sí. ¿Cómo liquidó a la rata? No lo puedo creer. Los insectos que tienen un tamaño mucho más grande que las abefas comunes también tienen unos ojos extraños. El descubrimiento de su llegada a los Estados Unidos dio porque abejas sin cabeza estaban apareciendo y parece ser que es una de las características de estos avispones que matan a sus víctimas y les cortan la cabeza. Ay, por favor, aparte son macabras. ¡Mustina! Yo estuve leyendo de unas arañas que son, yo estoy aranofóbica mal. En Alaska. Una araña que es gigante y que ahora parece que como hay poca alimentación debido al cambio climático, es una araña, no me suele la palabra, caníbal. Claro. De por sí se volvieron caníbales y ahora los investigadores descubrieron que se comen a sus propias crías. Porque como no van a tener comida para alimentarse o se la van a tener que dar a las crías, directamente se comen a sus hijos. Yo tuve cáncer cuando era chica y el cáncer se come al lobby. ¿Qué te cuesta decirla? Se gomió al bebé. La cría. Bueno, hay perros que también. Lo hacen porque es un mecanismo de defensa supuestamente. Si los perciben que a alguien les pueda hacer daño, se lo prefieren hacerlo ellos. Qué fuerte. 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 O sea, porque por ahí nace medio tuyida. No, ya está. O sea, todo esto me dio mucha impresión. Bueno, entonces están teniendo varias viralizaciones estas imágenes, estos videos. Se pueden buscar ataques de abejas, imágenes sensibles. Captan a Vispón asesino atacando a un ratón. Y todo el mundo temeroso del coronavirus. Y los avispones asesinos. ¡Ay, Dios mío! Póngame fiesta, levantemos el lunes, por favor. Me fijó algo acá, por favor. Mira si voy en la bici y me cazo aún el brazo. Si no parás de reír, es buena señal. La risa hace bien, libera y...